En la Universidad Iberoamericana de León se organizó un foro con los candidatos y candidatas a la presidencia municipal de León, donde se les entregó documentos elaborados por académicas y académicos de la institución con 17 propuestas para atender diversas problemáticas de la ciudad, entre ellas el establecer un programa municipal y de prevención y atención a las desapariciones. Sin embargo, las y los aspirantes no explicaron concretamente cómo frenarían el problema. La candidata de Morena, Vanessa Montes de Oca, planteó que se enfocaría en mejorar las condiciones laborales de los policías y equiparlos más, participar en mesas de trabajo con el gobierno estatal y gobierno federal, atender las adicciones y enfocarse en combatir la incidencia delictiva por cuadrantes. Juan Pablo Delgado, el candidato de Movimiento Ciudadano, dijo que impulsaría programas de crianza positiva, trataría la violencia como un problema de salud pública, así como que la policía municipal tuviera facultades de investigación y recepción de denuncias. La candidata del PAN, Alejandra Gutiérrez, señaló que ampliaría el número de casetas de policías, apostaría la tecnología para vigilar mejor la ciudad, fortalecería la policía rural y motorizada. Por el contrario, la persona candidata del PT, Michelle Santos, dijo que la policía no se la puede poner a investigación ni a prepararlos en universidades, pues estos se hacen en las calles y que hay que ponerlos a trabajar solamente persiguiendo delitos del fuero común. Por su parte, Gerardo Fernández del Partido Verde fue el único que tocó brevemente el tema de las desapariciones y dijo que había que enfocar los esfuerzos en buscar a las personas desaparecidas con vida. Sin embargo, no planteó cómo, y como propuestas para combatir la inseguridad, únicamente dijo que habría que invertir el 100% del presupuesto municipal en seguridad. La candidata del PRI, Sukeili López, dijo que se enfocaría en capacitar los policías, datarlos de tecnología, incrementar el número de casetas móviles, crear una policía de género y coordinarse con los otros tres órdenes del gobierno. Mientras que la candidata del PRD, Carla Gisela Lira, dijo que mejoraría la atención a través del 911, incrementaría los botones de pánico y sobre las desapariciones. Solamente propuso acompañamiento a los familiares, así como acelerar la búsqueda para encontrarlos con vida, aunque tampoco dijo cómo. ¿Qué más le exigiría Salas y a los candidatos? Escríbelo en los comentarios.